El equipo nacional vino a entrenar previo a los Panamericanos, estamos coordinando ahora para que seguramente van a venir ahora previo a lo que va a ser el viaje a Tokio y al preolímpico y otras giras que van a hacer también seguramente van a estar concentrando acá, así que bueno, que seamos un punto de referencia a nivel nacional, la verdad que nos llena de mucho orgullo y bueno, también preparando de a poquito lo que va a ser los 260 años para el mes de abril, así que seguramente la idea era en el mes de abril o posterior organizar un torneo a nivel nacional, pero bueno, va a estar muy complicado y la idea era que estuvieran todos presentes, así que seguramente lo vamos a estar realizando fines de marzo, vamos a hacer un torneo donde va a venir lo mejor del país a una competencia que vamos a organizar acá, así que siempre hablando de las disciplinas de aire, rifle y pistola de aire, nosotros por hoy todavía no tenemos armas de fuego. Estuvimos hablando con Raúl recién, bueno, hablar de la importancia y lo histórico que tiene que ver todo esto, ¿no? Sí, la verdad que bueno, para mí siempre es un gusto poder visitarlos aquí en el tiro, uno conoce del esfuerzo y el trabajo que han venido haciendo desde hace ya varios años y bueno, también, ¿no? Además de lo institucional, algo que es muy importante que es la cantidad de jóvenes, el semillero que ha sido el tiro. Es el pendiente, ¿no? Sí, 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 y bueno, como él decía, pueden sentirse orgullosos y uno lo siente también como representante de este departamento, la posibilidad de que muchos jóvenes de aquí de San Carlos Sur y de toda la región tengan la posibilidad de estar en el concierto no solo provincial, sino nacional e internacional. Así que, bueno, uno los mira a ellos con una admiración increíble porque realmente el esfuerzo y todo lo que ha sido su vocación por el tiro, pero fundamentalmente el trabajo, ¿no? Porque que han llevado adelante desde muy pequeño para hoy poder gozar de esta realidad y que nos hace sentir muy orgullosos y bueno, de nuestro lugar, como siempre lo hemos hecho en todos estos años, en la medida de las posibilidades también, a través del programa de fortalecimiento institucional, intentando acompañarlos en el desarrollo de lo que tiene que ver con mejorar las condiciones para que ellos puedan seguir estando al nivel mundial como están, ¿no? Y no, nunca con las manos vacías, viene con un aporte. Sí, bueno, tiene que ver con el programa que venimos desarrollando desde hace tiempo y que obviamente tiene que ver con ese vínculo que hemos podido establecer con todas las instituciones intermedias, todo nuestro departamento y obviamente que, bueno, nos gusta mucho visitar esas instituciones que son la amplia mayoría de nuestro departamento, que vemos que crecen y que fundamentalmente están vinculadas a la educación, a la cultura, al deporte, como este caso. Nosotros siempre ponemos mucho foco en esta cuestión porque nos gusta ver a los chicos en estos lugares, no por allí en esos lugares difíciles, donde tenemos que ir a rescatarlo, sino que, bueno, la posibilidad de tener estas actividades nos genera mucha satisfacción y, bueno, estamos para acompañar. Como siempre decimos, les agradecemos en este caso aquí al Tiro Federal y... al Tiro, perdón, y a todo lo que es las instituciones de San Carlos Sud porque nos permiten acompañarlos en cada uno de los desafíos que tienen. Y este aporte es destinado fundamentalmente a las obras que están encarando, ¿no? Sí, sí, nosotros, bueno, hemos estado a principios de este año visitándolos, hemos tenido la oportunidad y la alegría de que ellos nos acompañen en la Cámara de Senadores, siempre estamos en contacto sabiendo de cómo avanzan cada una de las obras aquí en el Tiro y, bueno, era un compromiso que teníamos, que lo estamos cumpliendo parcialmente, dadas las circunstancias de nuestro país, pero, bueno, esperamos antes de fin de año poder cumplir con todo el objetivo planteado. Y también, por otra parte, estamos trabajando en la Cámara de Diputados para intentar que se redite la Copa de Honor, algo que habíamos conversado. Nosotros en la Cámara de Senadores le hemos dado media sanción y nos parece muy justo que vincular, diríamos, la realidad actual de estos chicos, de estos jóvenes, y no tan jóvenes ya, porque realmente uno los trata de chicos, pero tienen una historia ya deportiva impresionante, y vincularlo con la historia de más de 100 años de aquí del Tiro, nos parece algo muy importante, y la posibilidad de que la Copa de Honor se vuelva a realizar en la provincia de Santa Fe, que tome continuidad, que sea parte de los torneos como, diríamos, el Santa Fe juega. Tenemos mucho interés en hacerlo, así que estamos hablando con los distintos bloques de senadores de la Cámara de Diputados, a ver si podemos lograr reeditar a través de la ley, diríamos, que ya tiene más de 100 años, la posibilidad de que se lleve adelante en la provincia de Santa Fe.